Bienvenidos amigos, mi nombre es Marisol Rincón de Taller de Manualidades Arte en Egibet. Para el día de hoy quiero compartir con ustedes un cuadro decorativo elaborado en foamy con técnica de corte de precisión e imitación de marma. Para esto vamos a ver la lista de materiales. Gracias por ver el video. Vamos con el paso a paso para elaborar el cuadro decorativo que será como este. Entonces, iniciamos. Lo primero que vamos a realizar es un molde ovalado ya del tamaño que ustedes quieran. Lo vamos a elaborar en cartulina y para que nos quede simétrico vamos a hacer esta parte, este cuadrante que después lo vamos a repetir cuatro veces y vamos a cortar con tijera para que nos quede un corte simétrico. Vamos a transferir a un foamy de color natural este mismo molde con la ayuda de un punzón. Transferimos y cortamos con tijera o si también se puede también con bisturí punta de lanza que es este bisturí. Es de mayor precisión pero pues ya que todo el mundo no lo puede manejar bien también se puede con tijera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la imitación de mármol en este que va a ser el fondo del cuadro. Vamos a utilizar pinturas acrílicas. En este caso utilizaremos dos tonos que son marfil y un tono aguamarina. Sacamos en una paleta de color o un CD que ya esté utilizado. Utilizaremos foamy color natural ya que es más fácil para darle los tonos, que no se pierdan los tonos del acrílico que vamos a utilizar. Con la ayuda de una bolsita la arrugamos y vamos a tomar la pintura en forma ponceada. Descargamos un poco y empezamos a colocar en forma caprichosa sobre el foamy. La bolsa nos ayuda a dar la textura. No debemos hacerlo de una forma muy pareja. Hay que dejar algunos espacios en blanco que es donde vamos a colocar el siguiente tono de acrílico. Siempre vamos a trabajar el tono más oscuro primero. Pueden elegir cualquier tono de contraste, no necesariamente llevándolo bien a las orillitas para que no se nos vaya a ver cuando coloquemos el marco encima. No se nos quede viendo algún espacio sin pintar. Vamos a tomar la otra parte de la bolsa y vamos a cambiar el tono de acrílico. En este caso estamos utilizando acabamos de colocar un tono agua marina ahora vamos a colocar un tono marfil. procuramos colocarlo en los espacios que quedaron libres. Como el acrílico anterior está aún húmedo va a hacer efectos de otros tonos que es lo que nos hace la técnica de marmoreada. Si vemos que en alguna parte nos quedó mucha cantidad del tono oscuro colocamos el tono más claro encima sin presionar mucho para que nos dé la textura de las líneas. Igualmente podemos dejar algunos espacios donde se ve el color natural del foamy porque también ayuda para la técnica no necesariamente tiene que estar cubierto en todas las partes. De esta manera ya nos queda una técnica de marmore. Podemos acelerar el proceso de secado utilizando una pistola de calor. Esta pistola es muy versátil para poder acelerar los procesos aunque no se debe dejar demasiado tiempo sobre el foamy ya que lo puede también quemar. Tenemos que hacer un movimiento rotativo sobre el foamy para que no se quede parejo y no quede en una sola parte. entonces este sería el fondo de nuestro cuadro. Como digo podemos utilizar otros tonos que nos contrasten. vamos a hacer ahora les voy a explicar el marco del cuadro hemos sacado también en cartulina un molde podemos hacer la figura que quieras dependiendo de en este caso de que estamos trabajando un óvalo debemos saber que la cuarta parte debe salir para que nos arme un óvalo al colocarlo cuatro partes. Lo vamos a transferir en un foamy escarchado que también nos contraste con lo que acabamos de realizar en las pinturas. Entonces este vamos a transferirlo por la parte siempre se transfiere por la parte del revés ya que por el lado del derecho la escarcha no nos va a dejar ver la marca que vamos a hacer. Entonces siempre que cuando trabajamos foamy escarchado debemos transferirlo por el revés. Este es el molde en cartulina que también lo saqué lo vamos a trazar cuatro veces teniendo en cuenta que lo vamos a trabajar en espejo es decir para un lado derecho y para el lado izquierdo para que nos salgan los cuadrantes exactos. Lo vamos a cortar con bisturí para que sean los cortes más precisos bisturí punta de lanza. Aquí tiene unos detalles que necesariamente los tenemos que hacer con el bisturí punta de lanza. entonces hay que tener mucho cuidado con este bisturí ya que es demasiado tiene demasiado filo. Los cortes tienen que ser precisos en las esquinas para que la parte salga solita. No debemos arrancarlo ya que nos va a quedar alguna algún detalle pues que no se va a ver muy bien muy pulita. Siempre vamos a trabajar de vértice a vértice y en las curvas procuraremos hacerla de una manera pues bien definida. siempre siempre podemos girar el material para que los cortes salgan solos. Por la parte externa del marco también lo podemos cortar con tijera no necesariamente con el bisturí ya que pues si no tienen el buen manejo les puede quedar no muy definido el corte y no se va a ver muy bien. Entonces aquí estamos sacando todos los detalles que tiene el marco para hacerlo pues algo más agradable a la vista. siempre cuando aquí digamos se no sale el corte tendremos que no jalar sino con el bisturí vamos a definir las esquinitas. Siempre va a ser con un bisturí de estos no puede ser un bisturí de descolar porque ese no nos facilita hacer las curvas entonces nos va a complicar que queden definidos. El foamy escarchado siempre es un poco como que la escarcha se tranca el bisturí pero igualmente hay que tratar de sacarlo lo más preciso posible. En el foamy liso es mucho más fácil los cortes con este bisturí. Aquí ya terminamos los detalles internos del marco entonces nos va a quedar de esta manera de esta manera para esto ya aquí tenemos el que acabamos de realizar que vamos a colocar debajo del marco que cortamos y nos va a quedar así lo vamos a pegar con silicona caliente la parte del revés vamos a cuadrar bien que nos quede simétrico y vamos a colocar unos puntos de seguridad para que no se nos mueva mientras lo estamos pegando en todo el contorno los puntos de seguridad van a venir arriba abajo y en los laterales así va a ser más fácil pegarlo en toda la totalidad de los bordes ya teniéndolo así asegurado con mayor facilidad podemos ir levantando ir colocando la silicona la silicona siempre la debemos distribuir con la misma pistola para que cuando yo haga la presión no se desborde y nos quede pues que se vean mal las terminaciones vamos a colocar aquí la silicona por el bordecito y con la pistola lo vamos a distribuir siempre debemos trabajar de esta manera la silicona caliente colocamos distribuimos y pegamos así evitamos que se salga por el otro lado el pegamento es muy poquita silicona la que se coloca para evitar para evitar esto entonces ya tenemos aquí asegurado nuestro fondo al marco este sería el marco de nuestro cuadro que vamos a realizar el siguiente paso es realizar la figura que va a ir dentro dentro del marco para esto realizamos un dibujo en este caso es un rostro que va con cortes definidos en este momento aquí pues de pronto no se va a definir muy bien qué es siempre lo vamos a trabajar con foamy negro porque es lo que va a ser los detalles de la imagen entonces teniendo ya nuestro dibujo acá listo lo vamos a pasar a una cartulina una cartulina normal con la ayuda de un papel onyx entonces colocamos nuestro diseño nuestro diseño del dibujo vamos a utilizar un papel onyx que es para transferir no utilizaremos un papel carbón del negro porque mancha este es un papel especial para transferir manualidades arte lo vamos a colocar con la parte más oscura hacia abajo contra la cartulina colocaremos nuestro papel y con la ayuda del punzón vamos a transferir todo el diseño teniendo en cuenta que las líneas nos queden por donde son porque así mismo van a quedar los cortes después con el bisturio esto es como armar un rompecabezas de cierta manera es la misma técnica que armar un rompecabezas es muy fácil se ve un poco difícil pero es demasiado fácil entonces transferimos todo el diseño teniendo en cuenta que no nos falta ningún detalle aquí también podemos hacerlo transfiriéndolo con un palito de pincho que también es más delgada la punta entonces nos va a dejar los trazos más definidos debemos llevar siempre una secuencia para evitar que se nos olvide alguna línea de las que ya quedan estos rotos son muy muy bonitos y quedan muy lindos en esos cuadros para decorar las habitaciones para hacer un regalo acá vamos a transferir las cejas son las cejas los ojos hay algunos detalles que son demasiado pequeños como estos que son la que define la nariz eso no lo vamos a sacar en molde ya ahorita más adelante les voy a explicar cómo vamos a hacer los detalles cuando son partes demasiado pequeñas o demasiado delgadas como esta también esta es la parte del mentón que al sacarlo en molde va a quedar de pronto muy delgada y va a ser un poco complicado cortarlo revisamos que esté todos los detalles antes de retirar el papel y procedemos a cortar con el bisturí que es lo que vamos a hacer en este caso sacar una plantilla que es la que nos va a servir de guía para armar nuestro cuadro cuando ya tengamos el foamy cortado entonces lo mismo vamos a llevar una secuencia y con el bisturí de precisión sacamos todos los cortes de vértice a vértice igualmente deben salir precisos sin arrancar así acá nos sale nuestro primer molde esto viene a ser un molde que podremos trabajar al pasarlo al nuestro foamy podemos trabajar esta pieza o podremos trabajar también el vacío que queda acá ya les explicaré ahorita de qué manera se trabajan las dos partes como aquí vamos sacando los moldes vamos a irlos ubicando para que no se nos pierdan y ya los vamos a organizar de manera que podamos saber en qué orden los debemos colocar cuando ya los tengamos transferidos en nuestro en nuestro foamy aquí vamos a sacar el siguiente molde donde no suelte colocamos la punta del bisturí y sacamos la parte de esta manera vamos a sacar todos los moldes y el paso a seguir es enumerarlos para que tengamos un orden en colocarlos entonces este va a ser nuestro molde número uno e igualmente vamos a colocarlo el número en el molde en la plantilla lo vamos a colocar también por organización y así podemos saber cuál es de cada espacio quedarían así enumerados todos aquí aquí ya tengo uno terminado y está enumerado cada parte de las que sacamos igualmente aquí en la parte de la nariz vamos a sacar el espacio más no vamos a sacar el molde solamente es para tener una guía donde tendremos que después colocar el detalle para que nos defina la nariz teniendo ya nuestra plantilla o nuestros moldes ya cortados entonces tomaremos ahora foamy negro y vamos a trabajar de la siguiente mano si colocamos si trabajamos los moldes que hemos sacado vamos a colocarlo sobre el foamy estas son las dos opciones podemos trabajar el molde que sacamos o la plantilla para hacer los cortes para hacer las 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 marcaciones de los moldes más precisos no vamos a utilizar ni punzón ni palito de pincho porque porque tenían que ser mucho más definidos entonces para eso vamos a necesitar el mismo disturo y punta de lanza pero lo vamos a utilizar por la parte del revés es decir no por el corte sino por la parte lisa que tienen hacia adelante y vamos a empezar a marcar por todo el borde de nuestro molde para que nos deje la línea bien definida ¿por qué no lo hacemos por el lado del corte? porque de una vez si nos equivocamos de una vez lo que hace es traspasar el fome entonces el corte nos va a quedar diferente y ya no va a casar en nuestra plantilla entonces acá transferimos totalmente y nos queda aquí definido nuestro molde ya marcado y bien precisa la línea si vamos a trabajar con la plantilla que es la otra opción entonces sería ya un poco más fácil y más rápido ya que ubicamos nuestra plantilla y empezamos a dibujar por la parte interna de cada espacio igualmente por la parte del revés del bisturí para que los cortes sean precisos las marcaciones aquí ya no vamos a tener que poner un molde tras otro sino con la misma plantilla es dibujarla sobre el pomi negro entonces es mucho más rápido aunque así pues también debemos tener un poco más pendiente de que cuando los cortemos no se nos desorganice entonces así transferiríamos ya todo el dibujo y nos queda ya marcado el dibujo continuo en el fondo con el bisturí punta de lanza vamos a empezar a cortar cada uno de los moldes por la línea que nos marcó el bisturí igualmente tenemos que en los vértices hacer el corte preciso para que despegue solo siempre de un vértice a otro para que nos quede más perfecto entonces aquí nos sale a esta primera a esta primera parte de la muñeca así vamos a cortar todos los moldes para ya pasar a la siguiente parte que sería organizarlos y pegarlos en nuestro fondo que hicimos previamente entonces aquí yo ya tengo los moldes listos cortados que nos definen toda la figura en esta parte es donde les digo que es como armar un rompecabezas porque como ya tenemos nuestra plantilla acá es como cuando uno arma los rompecabezas porque vamos a elegir cada espacio y nos vamos a dar cuenta de que están todos cortados aquí es donde vamos a mirar que no nos falte ninguna parte que quedaría así este lo saqué porque digamos ya tengo la precisión para sacarlo pero si no pues lo podemos hacer con pincel que ya les va a explicar entonces aquí tenemos todas nuestras partes siempre debemos tener en cuenta de hacer esta organización para evitar que nos falte alguna partecita están aquí todas nuestras partes hay algunas que son demasiado pequeñas pero igualmente si se le tiene precisión al bisturí se puede encerrar la idea es sacar la mayor cantidad de partes con el bisturí acá nos define la nariz que es la que vamos a trabajar ahorita de otra manera entonces teniendo ya organizado acá nuestra muñequita vamos a utilizar el fondo que habíamos realizado y empezamos a pasar vamos a ubicar nuestra muñeca que nos quede centrada proporcionar y aquí sabemos que están todas las partes igualmente vamos a tratar de dejarlas organizadas en este espacio y empezaremos a armarla sobre nuestro fondo del cuadro ya para definir el proyecto ya teniendo aquí nuestra plantilla ubicada que nos quede centrada proporcional al espacio vamos a utilizar un lápiz de punta bien fina y empezamos a hacer los detalles de las esquinas de cada parte esto es un proceso un poco lento porque tenemos que los cortes tienen las figuras tienen que quedar exactamente donde deben ir entonces marcamos los vértices siempre que nos queden adentro del corte y no muy a la orilla para que no se nos vaya a notar cuando lo peguen retiramos la plantilla ubicamos el corte que va en este espacio donde marcamos y con la ayuda de nuestra pistola de silicona vamos a poner un punto de seguridad siempre vamos a asegurar primero todas las partes volvemos a colocarnos esta plantilla y vamos a ubicar la siguiente pieza que sería esta con el lápiz marcamos alguna guía no necesariamente tienen que ser las esquinas también pueden ser alguna de las curvas que tiene para que nos defina donde es el espacio que va a utilizar no es soporte continuamos colocamos colocamos donde va a ir según las marcas que hicimos y colocamos un punto de seguridad siempre debemos asegurarnos esto nos facilita pegar todos los extremos ahorita cuando vayamos a terminar nuestro proyecto seguimos con la parte número 3 aquí esta parte número 3 que es esta para que nos define el espacio la 5 ubicamos los vértices la turba y pegamos punto de seguridad vamos a dejar las partes más pequeñas para lo último porque ya van a ir en los espacios que nos quedan pendientes aquí iría la parte grande definimos las curvas algunos de otro vértice y ubicamos estas son las que cuando son tan delgadas también las podríamos pintar punto de seguridad y ubicamos en estos espacios tan pequeñitos es demasiado poca la la silicona que hay que colocar es poca para que no se nos vaya a desbordar vamos a ubicar loco siempre van las marquitas que nos van a guiar ya tomando tomando forma nuestra carita vamos a ubicar la boca la boca los labios en este espacio que es tan pequeño es donde vamos a colocar solamente un punto y esparcimos con la misma pistola así 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 evitamos que al hacer esto se desborde el pegamento debemos tener en cuenta que los cortes nos queden al derecho por más que se corte con bisturi siempre tiene un derecho y un revés que se puede ver en el filo en el filo del corte esta esta la podríamos pintar pero aquí ya la saqué de todas maneras para que nos defina lo que es el mentón y el cuello de nuestra manita ahora sí como sabemos que ya utilizamos todas las partes grandes vamos a mirar donde nos quedan algunos espacios que son estas que son pues muy similares entonces tenemos que mirar cuáles de cada sitio acá está la número 3 que va a ir ubicada en este espacio y esta la vamos a colocar en este espacio que son los detalles del peinador aquí ya toma forma nuestro proyecto ¿qué vamos a hacer? ya tenemos aseguradas todas las piezas entonces colocamos silicona en los bordes esparcimos y aseguramos todas las puntas donde no colocamos por eso se coloca el punto de seguridad para que al hacer esto no se nos descuadre en nuestro proyecto también podemos pegar esto con pegamento universal pero pues es de más cuidado por lo que es más líquido entonces se va a desbordar un poco más fácil sobre todo en las partes que son más pequeñas retiramos todos los hilitos de silicona para que nos quede bien pulido el trabajo acá en este que es tan delgado tenemos que tener especial cuidado con la silicona desparcirlo y no se desborde a lo que lo presentó para definirle la nariz que es la parte que no teníamos molde colocamos de nuevo nuestra muñeca dibujamos el espacio y simple y sencillamente con un pincel liner de punta muy fina vamos a detallar la parte negra con la pintura o con un acrílico negro o también puede ser con un sharpie de punta fina podemos definir todo lo que falta de espacio entonces así ya quedaría listo nuestros proyectos podemos colocarle un fondo negro para que nos defina si se quiere se coloca sobre un fondo negro lo pegamos con silicona caliente y con el mismo bisturí silueteamos para que nos quede ya un proyecto como este terminado los detalles que se le pueden colocar con pinturas de perla doradas plateadas con reborreadores ya los detalles que ustedes quieran hacerle para que se les vea más bonito así nos quedaría nuestro cuadro decorativo con las técnicas de marmoleado y de técnica de corte de precisión espero que les haya gustado y tendremos próximamente otras nuevas técnicas para ustedes para que hagan decoración en sus hogares o hagan un lindo detalle para alguien especial que estén muy bien queridos amigos espero traerles otros proyectos nuevamente para que hagan de su vida un momento creativo conmigo 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 Gracias.